El sitio va a ser querida Como es herida de un cuento de hagas Por el oeste de los años, un ciudad jardín Conserva su esencial Su ruedita es imposición Empatando con su espíritu Mientras la placenta del avión Hospera con un presente instrumento Por sus arterias al encontrarse Las niñas más lindas de montador Yo tengo el gusto de presentar Alguien que integra este combinador Fue una lluvia que realmente había mojado nuestras mentes Nuestras vidas se toparon Fue así que inmediatamente puse el cuchillo entre mis dientes Es como le encuadra Como le encuadra A un buen estudiador Hablaba solo y supertornos Fue le contundente su indiferencia Cuando sería antes de su negación Cuando sería antes de su negación Cuando sería antes de su negación Fue el amor y el cielo Fue el amor y el cielo Fue el real Pero no la tolica Dolores tiene una sonrisa Proporcionada a su carisma Y a su talento prodigioso Frecuentemente se castiga Le pone traza la alegría Sin entender ¡Abrío! ¡Abrío H! ¡Abrío H! Pero tiene todo Cuando realició su corazón Siento mi alma en su plenitud Y por bailar escucho el cantón De igual a vida Y la vida ¡Abrío H! Dame los dos de tus dos de más Dame el amado Que amado Mi hijo Llegó tu aliento Y con mi amigo Y se siente mucho Y no se envió Dale dolores No llores más Dale dolores de más ¡Abrío! ¡Abrío H! Dijame el amado No llores de más ¡Abrío H! ¡Abrío H! ¡Abrío H! ¡Abrío H! ¡Abrío H! ¡Abrío H! Gracias.